Buenos días, presidente. Me me llamé el de Damexico News y sin censura. El día de ayer la Fiscalía de Estados Unidos solicitó integrar nuevos elementos al expediente de Genaro García Luna. Estas nuevas pruebas son unos audios en donde Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, tuvo conversaciones con agentes encubiertos. En estos audios, en uno de ellos, afirmó haber hostigado y amenazado, perseguido a periodistas que lo investigaban aquí en México, así como también haber pagado millones también a periodistas y a medios de comunicación para que no lo investigaran. También en una segunda intervención que tuvo con otro agente infiltrado, Genaro García Luna solicita mandar a desaparecer al rey Zambada, que sería uno de los testigos en su caso, y también menciona a Cárdenas Palomino, que hoy está detenido aquí en México por el delito de tortura hacia los hermanos Vallarta sobre el montaje Cáceres Vallarta. Sobre esto, presidente, preguntarle, vaya, aunque la información se publicó desde ayer a las 7.30 de la tarde, fueron muy pocos los medios los que la fueron retomando, incluso la mayoría ya lo retomó al filo de las 10 de la noche sobre el caso de Genaro García Luna. Y sobre esto, preguntarle dos cosas. La primera, si el gobierno de México va a iniciar una investigación sobre estos sobornos que habría dado Genaro García Luna a periodistas o a medios de comunicación aquí en México para evitar que lo investigaran, y si va también a investigar este hostigamiento por parte de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, hacia periodistas. Y en un segundo planteamiento, preguntarle si se va a reforzar la seguridad hacia Cárdenas Palomino, que fue cómplice de Genaro García Luna, que también está siendo investigando en Estados Unidos, y al que, vaya, no sabemos todavía, pero en dado caso que Estados Unidos solicitara su extradición, ¿podría México, estaría México dispuesto a enviarlo a Estados Unidos? Bueno, pues es un asunto muy delicado. En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido García Luna, lo grabaron. No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Porque yo siempre he sostenido de que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo. El que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia. Entonces, sí vamos a estar pendientes para que, si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas, que puedan darse a conocer. ¿Solicitaría que se haga un juicio público en el caso de García Luna? Pues que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, que sepamos todo. Porque también hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos. Nosotros queremos que no se cierren, que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública y más en estos asuntos que dañan tanto, porque estamos hablando de la seguridad seguridad, nada de que es un asunto de abogados o de jueces o del Poder Judicial. No, es un asunto de interés público en cualquier país y se tiene que dar a conocer. Lo otro, si se va a presentar denuncia en México, yo creo que ya hay denuncias. Entonces, en general, no sé si en lo particular a partir de estos nuevos hallazgos la fiscalía que la fiscalía vaya a abrir expedientes, eso corresponde a la fiscalía, ellos podrían informar si consideran que es conveniente el indagar sobre estos hechos y también proteger a testigos. Eso corresponde a la fiscalía y al Estado mexicano, proteger la vida de testigos, de todas las personas, cualquier persona que corra riesgo, que su vida corra riesgo, tiene que ser protegida. ¿Se ha hecho algún análisis a profundidad con datos sobre la afectación en seguridad del hecho de que Genaro García Luna estuviera siendo cómplice del cártel de Sinaloa o que lo hubiera protegido cuando fue secretario de seguridad, cómo eso afectó a México? Eso lo tiene que ver con la fiscalía. Yo pienso que aunque él era un personaje importante en el gobierno, muy importante, la responsabilidad se tiene arriba en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra. Creo que ese fue el error principal, además de manera improvisada. Yo no conozco, antes de que se declarara la guerra al narcotráfico, un documento oficial que hablara de la problemática, que hiciera un diagnóstico de lo que estaba sucediendo y de qué opciones, qué alternativas habían para enfrentar el problema de la delincuencia. Es que fue de repente y casi entrando el gobierno de Calderón. Hay la anécdota de que estaba de gobernador, va a recibirlo, todo esto en medio de la falta de legitimidad por el fraude electoral. Entonces, para tratar de ganar legitimidad, muy parecido a lo que hizo Salinas después del 88, con Hernández Galicia, líder del sindical, muy fuerte, llega a la presidencia después de una elección fraudulenta, muy cuestionada y preparan actos espectaculares para obtener legitimidad, lo que no lograron en las urnas y ganar popularidad pronto, desde luego con el apoyo de los medios. Toda una campaña, toda una estrategia bien diseñada, bien montada y popularmente a la gente o en términos mediáticos le funcionó, porque da ese golpe y otros y a los seis meses, al año la gente contenta, diciendo, ahora sí hay presidente, a este sí no le tembló la mano. Esa política de espectacularidad y ya sabemos lo que pasó después. Si a mí me preguntan en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda respondo el de Salinas de Gortari, porque fue cuando se entregaron a particulares los bienes de la nación, se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados a Salinas. Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara Salinas sólo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garzazada, creo que con dos mil 500 millones de dólares, una, en 1988, antes de que entrara Salinas. Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes, en un sexenio de 1 a 24, con más de mil millones de dólares, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares, en su conjunto 44 mil millones de dólares en un grupo. La mayoría, beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos, bancos, empresas, minas. Entonces, estamos hablando de uno de los periodos, de un sexenio de corrupción nunca vista, pero un control de los medios. Ahí empezó también la domesticación de la intelectualidad, del grupo de intelectuales, ahí los empezaron a cooptar, a acarrear. Bueno, esa misma política parecida es la que se aplica cuando se hace el fraude en el 2006 y se piensa que se va a ganar el apoyo del pueblo si se declara la guerra al narcotráfico. Nada más que eso no resultó ni mediáticamente como lo otro. Sí, ayudó a que se aceptara, se fuera olvidando el fraude. Y además, como estaba en su apogeo la guerra sucia en contra de nosotros, pues se mantuvo. Pero el costo fue altísimo, bueno, lo estamos todavía pagando por la violencia. Y decía yo que fue una estrategia para buscar legitimidad, porque apenas estaba entrando, por ahí debe estar la fecha, él entra a la nada muy cuestionada, porque hubo fraude, el Calderón lo sabe y lo saben los que lo apoyaron. Y hubo complicidad de personajes del sector empresarial como Claudio X. González, a todos les pagó, porque después de ese fraude se privatizó Aeroméxico. Y los medios de información. Entonces, ¿cuándo fue que declara la guerra en Michoacán? 11 de diciembre. O sea, a 11 días de haber entrado a la presidencia, llega en un avión de la Fuerza Aérea, un avión de presidencia, a Uruapan, y están esperándolo ahí, los funcionarios. Estaba el gobernador y me cuentan que empiezan a bajar del avión. Y el secretario de la Defensa es un hombre grande, Galván, con sus uniformes y otros militares. Entonces, ¿qué dice el gobernador y el presidente? Porque no lo veía. Pues nada, que el presidente también venía con uniforme militar, baja del avión. Estaba a punto de decirle al secretario de la Defensa, ¿y dónde está el presidente? Porque venía con chaleco militar. Y de ahí de Uruapan, se van en carretera a Patxingán. Y todavía, los que conocen Michoacán y los que conocen el paisaje, que ya, a diferencia de Uruapan, a Patxingán es tierra caliente. Y todavía le sugieren, quítese el traje militar, porque hay mucho calor. Dijo, no, y ahí va al acto. ¿Tienen el acto? Ahí está. Pero todo esto es importante porque tiene que ver con una mentalidad. Por eso hablo de que somos distintos. No, pues ahí está Lázaro también, el siguiente. Entonces, ¿cómo resolver un problema con el uso de la fuerza? Además, ni siquiera analizado, estudiado. Es muy probable que además de que los asesores le hayan dicho de que así iba a ganar legitimidad, lo hayan aprobado, lo hayan visto con buenos ojos, los de las agencias del gobierno estadounidense. Y así empezó todo. Entonces, luego… Ahí no está… Ahí está el secretario de Gobernación, que está atrás, que era gobernador de… De Jalisco, pero no aparece ahí García Luna. Pero al poco tiempo… Sí, Lázaro, sí. Pero al poco tiempo ya empieza a aparecer García Luna. Entonces, ese es el origen del asunto. Y luego se queda con García Luna como hombre fuerte para profundizar sobre esta política. Yo andaba visitando los pueblos y eso me ayudó mucho porque ahora sí que políticamente me daban por muerto. Una vez le preguntaron a Felipe Caldegrón que sí que opinaba de mí en una entrevista de radio en esos tiempos. Y dijo que ahí andaba yo reuniéndome con tres, con cuatro, con cinco, con diez personas. Y tenía algo de razón, porque era pueblo por pueblo, reuniéndome con la gente. Y a veces eran pocos. Pero desde donde andaba, recuerdo que estaba yo en Jalisco, fui de los primeros en cuestionar la política de seguridad. Y ahí está la prueba en las hemerotecas, lo que hay de los periódicos, las posturas de los primeros. Entonces, cuando todo el mundo estaba aplaudiendo, eso no conduce a nada. Recuerdo que en una plaza pública en Jalisco hablé del tema, de que eso no era correcto, que esa no era la opción. Incluso pedí la renuncia, ya va a salir, del gabinete de seguridad completo, por lo que ya estaba pasando, por los enfrentamientos y por querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Entonces, por eso el caso de García Luna es importante y no es la justicia sólo castigo. No, es que sea aleccionador, que ayude a prevenir, a que no haya repetición, a que no se quieran resolver los problemas de origen social con el uso de la fuerza. Porque es toda una corriente de pensamiento, es ante un problema social siempre la fuerza. No, hay que atender las causas, ¿por qué la descomposición social?, ¿por qué se llega a esos extremos?